¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! ¡El pueblo está contigo y creen, amigos, que van a estar! Gracias.